¡Hola amores Rainers! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre deseando que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un nuevo noticiero de la semana. Una disculpa que ayer viernes que tocaba el viernes de noticias no les he traído video, pero es que como podrán ver en este momento mi set se encuentra un poco distinto y es que el día de ayer tuve que hacer unos cambios aquí en mi departamento, no me dio el tiempo de hacer el video y es por ello que lo estoy haciendo el día de hoy. Pero bien, ya les traigo las noticias de la semana de las aplicaciones que les recomiendo para ganar dinero y aunque no son muchas, yo creo que son algo importantes las noticias que les tengo el día de hoy. Voy a iniciar con la aplicación llamada Tap & Go. Esta aplicación que recientemente les he recomendado aquí en el canal, que se han visto ya muchos comprobantes de pago y que se nota que es fiable la aplicación, pues bueno, les diré que yo estoy teniendo un problema y creo que yo soy el único que tiene ese problema porque muchas personas me han comentado que esto que a mí no me está funcionando, a ellos sí. En esta aplicación de Tap & Go, en mi sistema de referidos no me está funcionando. Sí me están sumando la cantidad de referidos que tengo, pero no me están dando las ganancias, no estoy obteniendo esas ganancias de los referidos que me debería de estar sumando. No sé si sea que tengo que reclamar esas recompensas, esas comisiones de los referidos en alguna sección en especial de esta aplicación, pero la verdad es que ya he recorrido la aplicación muchas veces, he buscado en todas partes y no encuentro que haya alguna sección en donde yo tenga que reclamar las ganancias de los referidos. Tal vez sea yo el que esté mal y no lo esté encontrando, o tal vez sea que la aplicación a mí no me está funcionando correctamente. Pero muchas personas me han comentado que sus referidos sí les están generando, así que no sé qué está ocurriendo. Si soy yo el del problema y tengo que reclamar las ganancias en alguna sección que yo no haya encontrado, les agradecería si me dicen en dónde se encuentra esta parte donde lo tengo que reclamar. Ahora me iré a la aplicación llamada Boost Break. Esta aplicación que por mucho tiempo nos estuvo pagando, que fue fiable, que fue de las mejores en su momento, yo en este momento ya la doy por scam, no me han dado respuesta sobre los problemas que hay en los pagos, en las cuentas congeladas. A mí me terminaron congelando la cuenta. Así que yo en este momento ya la doy por scam, ya la doy por perdida y pues ya no estaré hablando más de esta app en el canal. Boost Break queda fuera de Money Rain. Muy agradecido con todo el tiempo que estuvo pagando esta aplicación. Fue muy buena, pero en este momento ya a la mayoría no nos sirve, no nos funciona. Así que pues queda fuera. Ahora me pasaré a la aplicación llamada CashMonkey. Esta aplicación que también tenemos el problema que no podemos retirar las ganancias que esta aplicación nos paga con diamantes a Free Fire. Ocurre que a muchos no nos aparece esta sección para poder reclamar nuestras ganancias, para poder reclamar los diamantes a Free Fire. Por lo visto es un error que le ocurre a muchos, no a todos porque hay quienes sí han podido reclamar sus ganancias, no me he podido contactar con los desarrolladores. Espero hacerlo, de verdad quiero encontrarle solución a esto porque es una aplicación que me parece muy buena y que considero que pues le puede beneficiar a bastantes con esas ganancias a Free Fire. Así que pues continúo yo a la espera de darles una respuesta sobre esta aplicación. Ahora me pasaré a la aplicación llamada Lucky 2048. Una aplicación que también no tiene mucho que les he recomendado aquí en el canal y ha ocurrido que no me ha pagado, no les ha pagado a muchas otras personas más y no he visto que alguien ya le haya pagado. La verdad se me hace un poco raro esto porque es de los mismos desarrolladores de la aplicación Tata y Tata sí está pagando, no hay problema con los pagos. Pero esta aplicación llamada Lucky 2048 no nos está pagando, lo cual se me hace muy raro. Le quiero dar todavía un poquito de tiempo si es que nos va a continuar pagando o no. Pero la verdad es que ya ha pasado mucho, yo tendrá como tres semanas que he mandado a retirar de esta aplicación y no me ha llegado el pago. Si en dado caso no nos llega a pagar, pues bueno, yo lo voy a notificar aquí en el canal y la voy a dar por scam y pues ya no la estaré recomendando. Ahora me iré por último a la aplicación llamada Premise. Premise es esta aplicación que también ha sido una de las mejores en el canal, pero que actualmente está teniendo este problema en el cual no podemos mandar a retirar nuestras ganancias a PayPal. Ellos ahí desde hace mucho nos han mencionado que están teniendo inconvenientes con la plataforma y que no lo están podiendo pagar. Ocurre que muchas personas me comentan en distintos momentos que la aplicación ya se ha compuesto, que ya esos errores han desaparecido, pero entro a la aplicación, veo si es que hay actualización y pues no, veo que continúa igual. También muchas personas me han comentado que en ciertos momentos del día desbloquean estos pagos, se pueden realizar retiros a PayPal, pero no siempre se puede hacer esto. Me imagino que aquellas personas que comentan que ya se ha solucionado el problema de Premise, es porque me imagino que entraron en un momento donde podían retirar las ganancias y les ha pagado, porque la aplicación sí continúa pagando. Lamentablemente no se puede retirar en todo momento y es muy difícil encontrar ese momento en el que podemos retirar. Yo continúo con mi idea de que esta empresa está teniendo problemas con que no encuentra empresas que estén buscando utilizar sus servicios y esto se debe a la pandemia, a esa situación que estamos viviendo. Así que habría que esperar a que termine todo esto del virus, de la cuarentena, que los negocios vuelvan a salir a flote, entonces yo considero que esta aplicación volverá a la normalidad. Eso es lo que yo pienso, no es algo seguro, pero es algo que puede llegar a pasar. Así que pues yo le sigo teniendo paciencia, de igual manera en este momento no la coloco como una aplicación recomendada o que se encuentre en el top, pero confío en que esta aplicación volverá a la normalidad. Y pues realmente esto sería todo de noticias. Gracias, me quería disculpar porque el día jueves yo había quedado que iba a subir un video explicativo sobre Bitcoin, sobre criptomonedas, no lo hice. Realmente ahorita no he estado organizado bien en mis tiempos, ha sido mi culpa que no he podido realizar los videos, entre cosas que me salen por hacer y el tiempo que no lo he distribuido bien, no les he podido traer el contenido que quisiera. Pero para compensar, este video de las criptomonedas yo lo quiero traer el día de mañana, así que haré todo lo posible por subirlo mañana domingo. Así como prometo yo, organizarme mejor en mis tiempos para traerles pues el contenido que deseo traerles. Y pues ahora sí amigos, esto sería todo del video. Ya saben que hoy sábado toca transmisión de Free Fire aquí por este canal. Juego en ambas regiones, en Sudamérica y en la región de Estados Unidos. Así que para quien quiera jugar, ahí estamos que jugando duelo de escuadras y una que otra sala privada con premios para los ganadores. Entonces pues ahí los estaría viendo o leyendo en un ratito más. Sin más que decirles amigos, les deseo un excelente fin de semana. Les mando un fuertísimo abrazo y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.